Bienvenidos a esta nuestra tercera tutoría virtual de la asignatura de cálculo para las ciencias biológicas con el tema integrales en esta tutoría revisaremos algunos conceptos más importantes básicos en cuanto a integrales estudiaremos o miraremos alguna de las propiedades para resolver las integrales y haremos algunos ejercicios como una de las primeras definiciones de integrales tenemos que una integración lo que realmente es no es más que una antiderivación debido a que es un proceso inverso de ésta aquí en la figura podemos apreciar en una función original en el recuadro de color rojo la función f de x igual a x al cuadrado en la cual su derivada o f' de x vendría a ser 2x es una derivada perdón muy sencilla y si integramos esta derivada podemos ver que obtenemos la integral de f' de x igual a x al cuadrado es decir a la función original entonces con ello verificamos que efectivamente la integración no es más que una operación inversa a la derivación esta integral esta área o este cálculo integral haya su aplicación en algunas áreas como es de la ingeniería la economía la química con el gran tema que es el área bajo una curva por ejemplo aquí tenemos algunas imágenes en las cuales podríamos ver o calcular el área bajo la curva de algún modelo exponencial de crecimiento de especies en cuanto a la parte química podríamos ver el crecimiento de una célula y en cuanto a la parte económica podríamos ver el crecimiento o el comportamiento de determinado modelo matemático también aquí podemos también apreciar en esta figura un poco animada como a través de integrales podemos aplicar límites a un tipo especial de suma de términos que tenían que atendiendo este esta suma de términos al infinito podremos encontrar con exactitud el área bajo la curva este concepto o sin este concepto de límites en cuanto a integrales con la suma de ritman ha sido siempre imposible encontrar el horario el área bajo la curva bien para iniciar en nuestras ejercicios prácticos vamos a estudiar inicialmente la regla del logaritmo natural y la regla del número e o el exponencial en nuestra primera regla tendríamos el logaritmo natural que la derivada del logaritmo natural o la derivada de 1 sobre x es igual a el logaritmo natural de x o del absoluto de x más e un ejercicio que nos proponen sería la integral de 3 sobre x por dx en la cual la integral de esto sería 3 que multiplica a 1 sobre x por dx o la integral de 1 sobre x por dx donde el resultado sería 3 por el logaritmo natural de x más e dentro de la regla del exponencial tenemos un ejemplo aquí nos proponen el ejercicio que encontremos la integral de pi perdón por e a la x por dx entonces la propiedad nos dice que toda integral de e elevado a una variable o a un exponente variable por dx es igual a e a la x más e entonces dado el ejercicio aplicando esa propiedad anterior tenemos que la integral de pi por e a la x por dx es igual a pi por e a la x más c aquí tenemos las reglas de una constante por una función aquí nos pone la propiedad la integral de una constante donde k es una constante por la función f de x por dx siempre va a ser igual a la constante que saldría de la integral por la integral de la función f de x por dx en el ejercicio que se nos propone nos muestra la integral de menos 4 sobre 3 x elevado al cubo por dx solucionemos este ejercicio para resolverlo inicialmente lo que tenemos que hacer es reescribir la función que nos dan ya que como está escrita originalmente es un poco complicado hacerlo entonces la integral de menos 4 sobre 3 x al cubo por dx es igual sacamos el menos 4 fuera de la integral y en 3 x al cubo lo elevado lo ubicamos en la parte del denominador por dx por supuesto con signo negativo entonces esto es igual igual a menos 4 fuera de la integral repito y a esta parte de aquí puede puede hacerse la por partes también no se la puede dividir por partes y se diríamos 3 elevado a la menos 3 por x elevado a la menos 3 por dx luego nada pues simplemente sacamos nuevamente la constante donde la constante aquí que la sacaríamos sería 3 menos x que multiplica al 4 menos 4 por la integral de x a la menos 3 por dx finalmente pues tendríamos la integral escrita de esta manera es decir menos 3 menos 4 perdón sobre 3 al cubo bueno luego sabemos que eso es 9 por la integral de x a la menos 3 por dx resolviendo esto tendríamos que finalmente menos 3 sobre 27 ya la integral de esto sería x a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1 simplificando esta parte de aquí tendríamos esto es igual a menos 4 sobre 27 por x a la menos 2 sobre menos 2 aún podemos simplificar un poco más tendríamos menos 4 sobre menos 54 que multiplica 1 sobre x al cuadrado finalmente esto sería mitad con mitad podríamos ir simplificando también sería 2 sobre 27 que multiplica a 1 sobre x al cuadrado y si desean escribirlo de una manera o de un solo término podríamos escribirlo 2 sobre 27 x al cuadrado en el siguiente ejercicio se nos propone la regla de la suma y diferencia de funciones en esta en este ejercicio pues se nos están proponiendo dos términos también que son con cociente no sería 3 w al cuadrado sobre 2 menos 2 sobre 3 w al cuadrado por dx entonces inicialmente igual que hicimos en el ejercicio anterior a eso lo debemos reescribir para que se nos haga de una manera sencilla la solución entonces aquí tenemos el ejercicio en cual la reescritura sería la integral de cada uno de ellos sería la integral de 3 w al cuadrado sobre 2 por dx menos la integral de 2 sobre 3 w al cuadrado por dx para seguir reescribiendo y se nos haga de una manera muy sencilla esta integral tendríamos que en el primer término sacamos la constante fuera de la integral y multiplicamos por la integral de x al cuadrado por dx menos en el segundo término también tenemos una constante que sería 2 sobre 3 sacamos fuera de integral y multiplicamos por la integral de w al a menos 2 por dx ya que acá está al cuadrado al subir arriba del dividendo pues lo tendríamos a la menos 2 y ya una vez escrita de esta manera así ya es sencilla su solución pasamos a solucionar entonces tendríamos siempre la constante fuera la integral de x al cuadrado sería esta más e menos igual la constante en la parte de afuera por la integral de x de w perdón a la menos 2 que sería esta parte de acá más e finalmente para escribir la respuesta tendríamos la constante fuera tendríamos w al cubo esto saldría también a multiplicarse por el 2 menos también la constante fuera y 1 sobre w finalmente la respuesta que obtenemos es w al cubo sobre 2 más 2 sobre 3 w más e bueno hasta hasta ahora pues hemos revisado lo que son las reglas de integración básicas sin más pues me despido y hasta nuestra próxima sesión